Con 55 días de retraso, la Asamblea Legislativa eligió a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que ejercerán funciones para el periodo 2024-2029 y quienes tendrán a su cargo la planificación, administración y ejecución de los procesos electorales de 2027 y 2029. Roxana Soriano fue electa como magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral con 57 votos a favor provenientes de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC. Hasta ayer, 26 de septiembre, Soriano era la presidenta de la Corte de Cuentas de la República. Su candidatura fue cuestionada por la prohibición que el Código Electoral establecía a los magistrados de la Corte de Cuentas para que pudieran ser magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Para completar el pleno, la Asamblea eligió a Cecilia Marroquín, de la terna presentada por Arena y a Francisco Alvarado, de la terna propuesta por el FMLN. Mientras, de las dos ternas propuestas por la Corte Suprema de Justicia, las elegidas para los cargos fueron Carla Guandique y Sofía Paniagua.